En este 2021 el Festival Internacional de Cine de Alicante cumple su mayoría de edad. Es por ello por lo que han querido rendir un homenaje al cine inaugurando la exposición fotográfica Miradas de Festival. A la inauguración de esta serie fotográfica ha acudido su autora Cristina Mariscal, así como la vicealcaldesa y concejala de turismo Mari Carmen Sánchez, el director de Festival de Cine de Alicante, Vicente Seba, e Ignacio Sánchez, jefe comercial de Adif. Gracias a Adif, en primer lugar, por cedernos su espacio para promocionar el Festival de Cine de Alicante en este 18 aniversario del festival. Y es una manera de promocionar el Festival de Alicante, que la gente conozca el festival, y es un escaparate sobre todo para el Festival de Cine. Miradas de Festival se centran en 17 relatos inéditos que ofrecen una visión diferente y natural de los homenajeados en el Festival del Cine Alicantino. Esta exposición es la primera vez que se celebra y se celebra aquí, en la estación de Alicante. Pero no se descarta que al próximo año se vuelva a repetir esta exposición y que se convierte en toda una tradición, mostrando más fotografías inéditas de su autora Cristina Mariscal. La verdad es que es un verdadero lujazo tener estas maravillosas fotografías, obra de Cristina Mariscal, que por fin ven la luz, efectivamente, porque la verdad la fotografía, no hace falta que lo digamos, junto con el arte, son dos de las piezas claves en la cultura y en el arte en pleno siglo XXI. La autora fotográfica Cristina Mariscal se encontraba exultante por ver cómo sus fotografías veían por primera vez la luz. Unas fotografías que muestran el lado más personal de algunos de los artistas que han sido premiados en el certamen con la Tesla de plata. Ocho años después ven la luz, estas fotos, después de tenerlas preparadas para el libro del festival y por fin hemos hecho una pequeña selección, hay muchas más y las iremos viendo poco a poco. Estoy feliz de que ya estén aquí, en Renfe, y gracias al festival porque llevamos 18 años trabajando juntos y la fórmula funciona. La exposición se podrá ver hasta el día 5 de junio, fecha en la cual termina el Festival Alicantino en la estación de Adif de Alicante.